El café es la bebida más bebida en todo el planeta. Hay inclusive ciertos beneficios para el café, pero quiero que sepas que hay personas que tienen problemas con el café, yo soy uno de ellos ¿no?, pero puedo decirte de otras personas que tienen problemas con el café, ¿Qué cosas puede causar el café?, el café pues tiene unos compuestos, uno de ellos principales la cafeína tiene otros compuestos más, pero el café como tal pues para algunas personas tiene problemas. Por ejemplo yo tengo un joven en Costa Rica que nos escribía aquí a Metabolismo TV, le contestamos y me contaba que algo le pasaba que estaba dándole unos ataques de pánico. Estaba pensando ir al psiquiatra, al psicólogo, no sabía qué hacer y me pregunta y yo digo bueno mira, yo no soy experto en la mente, pero te puedo decir que desde mi punto de vista algo que tú estás tomando o comiendo te está causando eso, porque esa ha sido mi experiencia. Cuando pasa algo mental, prácticamente siempre viene por algo que estás comiendo. Lo que pasa es que si es un alimento agresor, que lo vas a ver en los episodios de alimentos agresores, pues te causa un montón de desajustes hormonales y nerviosos que te cambian los neurotransmisores y de momento empiezas a tener problemas mentales. Así que le dije a este joven, mira, la forma de saber que te está afectando, que te está dando estos ataques, consiguete un glucómetro, ve los episodios de Metabolismo TV que hablan de alimentos agresores y ponte a buscar y averigua qué alimento te está disparando la glucosa para arriba y ese que te está disparando la glucosa para arriba, porque te está causando mucho estrés al cuerpo, ese mismo es tu agresor. Pues no supe de él, pasaron como un mes y pico, al mes y pico me escribe y me dice, encontré mi alimento agresor, me dice, encontré que era el café. Cualquier cosa que tuviera café me iba a dar un ataque de pánico, tanto si uso una Coca-Cola de dieta que tiene cafeína como si tomaba café, me da un ataque de pánico. Lo sé porque lo dejé de usar cuando vi que la glucosa se disparaba para arriba como alimento agresor, dejé de usarlo por 2 semanas y se me fueron los ataques. Volví a tomar café, me regreso el ataque y ya me di cuenta que efectivamente es el café. Así te puedo contar de una joven que tengo, que me escribió de Carolina del Sur, que tiene unas manchas negras en las piernas, buscamos, buscamos, buscamos y le dije, ponte a buscar alimentos agresores, ¿Qué encontró? Era el café. Quitó el café, se fueron las manchas negras. Así te puedo hablar de otra persona, un señor que me escribe que tiene un problema de unas hemorroides, hemorroides horribles, pueden ser bastante molestosas las hemorroides. Buscamos, encontró el café. Si tú encuentras que el café te está agrediendo, que lo puedes saber con la ayuda de un glucómetro y viéndoles episodios de Metabolismo TV, pues hay unas alternativas. Una alternativa es el té verde. El té verde es una de las sustancias más saludables que existe en el planeta tierra. Ciertamente es bastante más saludable que el café, porque esto tiene cantidad de estudios clínicos, estudios científicos que demuestran que tiene sustancias como los polifenoles, que son antioxidantes. El té verde tiene propiedades que te ayudan a bajar de peso, a quemar grasa, a combatir el cáncer, a bajar la inflamación y está comprobado científicamente que es así. El tope de la excelencia en el consumo de té verde, si lo puedes conseguir, si ves que el café te agrede y quieres tener algo energizante, que te dé energía, pero que también te traiga beneficios de salud, es lo que llaman el té verde Matcha, Matcha, M-A-T-C-H-A, Matcha. Matcha es un término japonés y es el té verde ceremonial, es como lo usaban los japoneses en la ceremonia o los chinos en la ceremonia de té. Es un té donde la hoja está completa y esa hoja la muelen completa y cuando la muelen completa resulta un polvo ultra fino que se llama té verde Matcha. Yo personalmente tomo té verde Matcha, a mí el café me cae mal, de hecho me daba picor en las manos y demás y descubrí que era el café buscando mis alimentos agresores y me quité de eso y ahora uso té verde. Lo preparo con leche de almendra o leche de coco, se le puede echar un poquitito de miel o stevia, sabe espectacular y además de que sabe espectacular, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a combatir el cáncer, es antioxidante, por lo tanto te retrasa el envejecimiento, así que no puedes perder. ¿Qué vas a tomar? Puedes tomar té, puedes tomar café, para algunos como Jorge que está por ahí que es fanático del café, Jorge saluda por favor, Jorge es fanático del café y para otros como yo pues el té verde, porque la verdad siempre triunfa.